La carreta, el bollero y la yunta fueron los que echaron a caminar a este país. La carreta fue incluso ambulancia. Se construyeron iglesias, carreteras, edificios. Mi abuelo era uno de esos que andaba con bueyes y jalando las mercaderías de aquí. Las cabeceras, los limones aquí, las teleras aquí y el timón son los que componen la carreta. Se meten los parales y sobre los parales se pegan las tablas que forman el cajón y después vienen las ruedas. La carreta es un símbolo nacional, patrimonio intangible y oral del mundo. Es como el símbolo que tenemos. Vemos una carreta de símbolo, Sarchí. La carreta es un símbolo nacional.